Vamos ahora con las cifras COVID-19 para nuestro estado vecino, para los de Tlaxcala, por cuatro días consecutivos no se registraron defunciones afortunadamente por coronavirus, las cifras de muertos se mantienen en 2.400, sobre los contagios se confirmaron pocos, nueve casos más, nueve casos nuevos de acuerdo con el último reporte, también la suma acumulada es de 17.902 casos positivos en todo lo que va de la pandemia.